¿Sabrías decirme qué tienen en común Taylor Swift y Frida Kahlo? ¿O este cuadro con el triángulo amoroso de Crepúsculo? Y si te digo que este bodeón es puro poderío femenino. Esta obra un Tinder medieval, esta un Hardstopper mitológico trágico y esta una confesión a un crimen. Pues las respuestas a todo esto y mucho más las podéis encontrar en mi libro. Lo que los libros de historia del arte no quieren que sepas. Un libro que he escrito intentando demostrar que la historia del arte es tan salseante como la Isla de las Tentaciones, tan interesante como el audio de aquella amiga maruja post fiesta y con tanto beef como scrollear un ratito en Twitter. Pues sí, esto es en lo que llevo tanto tiempo trabajando. La verdad es que ha sido un proyecto chulísimo, rodeada de gente chulísima. Y solo espero que lo disfrutéis tanto como yo porque la verdad lo he hecho pensando en vosotros y en los salseantes que sé que sois. Ya está en preventa, así que ya os lo podéis pillar. De hecho, lleva en preventa bastante tiempo. Lo único que en secreto, aunque alguno de vosotros me pillasteis, y se publicará el 14 de marzo, así que guardaos esa fecha. Muchas gracias por permitirme hacer cosas tan chulas como esta. Y espero que os guste, aunque esté bastante segura de que os va a gustar. ¡Ya, ya está! ¡Yo puedo dormir tranquila! Casi dos años guardando este secreto. Ya me he quedado tranquila y al gusto. ¡Adiós!